Opina lo mismo en las clases medias y lo pregunto porque la semana pasada desiste que son aspiracionistas y egoístas. Sí, 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 hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse, más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el Reforma… ¿Las clases medias? Sí, un sector, tampoco todas, porque ni modo que todas las clases medias lean el Reforma. No, el Reforma lo leen aquí en la Ciudad de México. No sé, el tiraje del Reforma deben de ser 30 mil periódicos. Lo que sucede es que sí tienen influencia, sí alcanzan a manipular, porque están dedicados a eso. Es la política fascistoide. Entonces, se han dedicado a reforzar con la manipulación esa actitud conservadora de ciertos sectores de la clase media. ¿Cuál es el ideal? Porque también en el flanco izquierdo se dice, si hay clase media, luego entonces va a haber más conservadurismo. No, hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Una clase media fraterna, no individualizada. Entonces, hay que seguir luchando, creando conciencia para tener una sociedad mejor.